El país del Carmen ha pasado huracanes muy fuertes, que arrasaron todo y nos pusimos de pie. Pasó el H1N1, que nos dejó con el 15% de ocupación, nos recuperamos y estamos de pie. El COVID nos dejó con el 5% de ocupación y no nos morimos, estamos de pie. Con esa fuerza, que hemos vencido todas esas adversidades, vamos a vencer la peor que hoy tenemos, que es el gobierno municipal. Sinónimo de inseguridad y corrupción. Corrupción, llaves que frenan la economía y frenan que la gente tenga dinero, que tenga trabajo para su familia. Vamos a ganar, vamos con todo. No vamos a agacharnos, no nos vamos a quejar, no nos van a doblegar. Si no lo hicieron los huracanes y las enfermedades, menos estos corruptos que están en el gobierno municipal. No vamos a agacharnos, no nos van a doblegar.